El domingo vienen a casa Amigos y parientes Y en la terraza preparamos un arroz ¡Qué bueno por Dios! Y a la sombra de mi porche Granos por el suelo Animales por el jardín Y los niños a dormir Chiquirrin, chiquirrin, chiquirrin La paella va a salir Pon más agua la paella Que se pega Baja el fuego por favor La ponemos en la mesa ¡Qué belleza! Pasa un trozo de limón Pon más agua la paella Que se pega Baja el fuego por favor La ponemos en la mesa ¡Qué belleza! Pasa un trozo de limón Chiquirrin, chiquirrin, chiquirrin La paella va a salir ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pasa un trozo de limón Pasamos el día bebiendo cerveza y sangría La playita, la calor, que no se pase el arroz Las mujeres, las amigas, todas vienen a casa Nos comemos la paella sentados en la terraza Chiquirrin, 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 la paella va a salir Pon más agua la paella, que se pega, baja el fuego por favor La ponemos en la mesa, que belleza, pasa un trozo de limón Pon más agua la paella, que se pega, baja el fuego por favor La ponemos en la mesa, que belleza, pasa un trozo de limón Chiquirrin, 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 la paella va a salir Con más agua la paella, que se pega, baja el fuego por favor La ponemos en la mesa, que belleza, pasa un trozo de limón Pon más agua la paella, que se pega, baja el fuego por favor La ponemos en la mesa, que belleza, pasa un trozo de limón Cortando la paella